Un nuevo busco más, un nuevo paraíso escucha Rolando ese backwood para toda la gente de 420 Un nuevo paraíso escucha Vaya rolando ese backwood Para ponernos bien relajados 420 de la tarde Es la hora de fumar Es el galla dos juniors Que los quiero escuchar Cante el 18 Boteíta de sespenes Con un pase de lavada Aguantar la desfilada Aquí ando bien tranquilos Listo para lo que se ofrezca Desde los 13 años me gustó la hierba porque me pone relaj Hay mucha gente envidiosa Que no me quiere ver triunfar La desfilada En Boteíta de sespenes Hay que irme otro gallito Pero va lleno de igual Con los ojos bien tumbados Así me han de mirar En Boteíta de sespenes Y en Boteíta de sespenes Y en Boteíta de sespenes